Yo no esperaba a nadie, y muchísimo menos a vos. Me imagino. ¿Qué querés? ¿Hablar con vos puedo pasar? Hasta ahí. Hasta el baúl. Pasa. Vengo hasta ahora porque sé que tus hijos están en el colegio. Ah, mirá que bien. De manejar la agenda a mis hijos, ¿no? Por acá no lo estoy diciendo para pelear. Te lo estoy diciendo porque necesito hablar con vos a solas. Yo no tengo nada que hablar con vos, Aurora. Sí, te vengo a decir algo muy importante. ¿Ah, sí? Yo no tengo la menor idea de qué querés hablar. Sí tenés idea, porque si no, no estarías haciendo lo que estás haciendo. Estoy obligada a escucharte. Si querés podés echarme, pero cuando abres la puerta me vas a encontrar parada ahí. No tenés límite, ¿eh? Sí, lo tengo, y por eso vengo. Quiero ponerle un freno a esta situación por acá. Pero ustedes... Mira, Aurora, si viniste a ponerme los puntos, no te conviene porque saco el talonario de facturas y salís perdiendo. No, no vine de eso. Si estoy acá es porque me importa mucho Juan. Eso ya lo sé. Porque ganaste, te quedaste con él. Por acá esto nunca fue una competencia. Yo estoy con Juan porque lo quiero. Ahorrame los detalles, Aurora. La historia me la sé de memoria. Por acá vos lo conocés a Juan mucho más que yo. Es probable que yo nunca llegue a conocerlo tanto como vos lo conocés. Eso es verdad. ¿Vos sabés que Juan es puro corazón? Eso es discutible. No, no es cierto. Juan se mueve por amor. Sí, y lo sabes porque dormiste con él 20 años y gracias a ese amor tuvieron cinco hijos por acá. Bueno, Aurora, ¿puedes ir al punto? Porque no me siento cómoda charlando con vos. Juan ama a sus hijos. Los adora y a vos te quiere. Él no es tu enemigo. Juan me odia. No, Juan, no te odia. Te equivocás. Te quiere muchísimo. ¿Sí? Me quiere y por eso no me quiere ver bien con Félix. Por eso casi le pega a Félix. No, Juan no quiere que vos estés con Félix. Porque Félix no es honesto ni con lo que hace ni con lo que dice. ¿Honesto? Vos hablás de honestidad. Juan habla de honestidad. Y te tengo que recordar que vos te estuviste por casar con Félix. Yo lo conozco muy bien a Félix. Por eso te lo digo. Te está usando, polaca. Ay, Murora, no me haces bien. Te digo, me confundís. Me hablás de los chicos, de Juan, de Félix, no sé. Bueno, no te quiero hablar de Félix. Te quiero hablar de tus hijos. ¿Qué me vas a decir de mis hijos? ¿Cómo los tengo que educar? No, lo que te quiero pedir es que no te la agarres con los chicos. Polaca, vos sabés que tengo razón. Ellos no son los culpables de lo que estamos haciendo los grandes. Si estás enojada conmigo, odíame. Agárratela conmigo. Te pido disculpas si te hice sufrir. Pero ellos no son los culpables. Y Juan tampoco. Porque Juan extraña a sus hijos. Los necesita ver. No les prohíbas verse. Yo no le prohíbo nada. Yo no, 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 no soy la que les... Yo no, no, no le estoy prohibiendo. Acá hay un juez que dictaminó no sé qué cosa. Y bueno, esto todo está en manos de la justicia. No, están tus manos, polaca. Vos sos la única que puede unir a esta familia. Dale, polaca, no te pongas tu dolor. Yo sé que tenés mucha bronca, pero ellos no tienen la culpa. Vos y Juan son una familia, aunque no sean pareja. Y eso va a ser para siempre. Polaca. Dale, yo sé que no sos una mala mina. Dios. Dejá que Juan vea a sus hijos, polaca. Por favor, eso es lo pedir.